Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, ya tengo mi chamarrita porque ya hace frío y además estoy un poco mal viajado por el tema que nos tocó estudiar hoy, no porque esté culero, pero porque es muy extenso, pero yo creo que les va a gustar. Les voy a ir presentando a mis co-anfitriones para ya darle la patada de inicio a este programa, empezando, como siempre, por el Vasco Vázquez Espilicueta. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Ustedes cómo andan? ¿Contentos con el tema que vamos a tener de tres horas hoy? Sí, yo sentí como si estuviera otra vez en la universidad preparar un tema de esas materias de filosofía que me hacían cursar. Pero a mí, ¿sabes qué? Se me hizo tan entretenido que pese a que el guión tiene 14 páginas, pero me salió como todo de corrido. Estuvo mucho más fácil que otros temas más breves. No me voy a extender mucho en mi presentación, estoy muy bien, estoy muy contento. Volví a los Pats porque volvimos a ganar y bueno, así soy. Aguante Max Jones. Y solamente quiero decir, le quiero mandar un saludo, no soy de mandar saludos, pero le quiero mandar un saludo a mi querido amigo Julián Elizondo. Lo mejor que salió de Monterrey y tanto es así que vive en Minneapolis. Fabricante de cerveza, un tipazo que hoy me dijo que no deja de escuchar herejes todos los lunes. Así que te quiero mucho, Julián. Te queremos, Julián. Igual si ya estamos en los saludos, ahí me pidió uno mi compa, el guerrero jaguar. Entonces ahí le mandamos un saludo también. Concluidos los saludos, les voy a presentar al labello de estos labios partidos llamados herejes, el podcast. Alejandro el Corsario Durán Eraña. Oye, me encantó que me desepillaste. O sea, yo no podía mandar saludos. Pues tú ya dijiste hasta aquí los saludos a la B. Ah, pues si querías decir saludos, perdiste tu oportunidad. Yo te iba a mandar saludos a ti. En defensa de Roberto tenemos crédito de saludos porque vos debes haber mandado 100 saludos y Bobby y yo uno más o menos. Así que tenemos crédito de saludos. No sabía que había un crédito de saludos, pero bueno. Ahí no te lo habíamos dicho hasta hoy, pero ahí. Ya me lo acabé yo entonces el crédito. Mira, es más, para que veas, para que notes la disigualdad. Para que notes la disigualdad, le mando un saludo a Alejandro Durán y todavía me quedan unos cuantos más. Entonces no hay pedo. Muy bien. Muy bien. Sí, 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 sí. ¿Qué les parece el tema, güey? Me encantó. Está buenísimo. Yo vivía en la mentira. Yo vivía en la mentira que se nos vende a todos. De que los estos señores jesuitas son unos parailecillos que nada más se dedican a educar y que creen que no. Pero dentro de los dentro de los frailes y los casos que hemos visto y los y las congregaciones locas. Este siento que tienen muchas cosas rescatables estos güeyes, no? Sí, coincido, coincido, coincido y eso. Eso me sorprendió. Encontrar muchas cosas genuinamente positivas. Si bien siempre, sobre todo acá en América y sobre todo en Sudamérica, bueno, vieron que está la película de la misión y los muestra un poco el trabajo que intentaron, pero siempre fue dentro del marco de que culturalmente eran. Destruían culturas porque al tal alcalde esa obsesión por ser peregrinos del catolicismo, por supuesto que es muy peligrosa y en un punto dañina. Pero realmente lo que les vi es una genuina voluntad de hacer el bien y eso, eso en un punto me gustó. O sea, está bueno no encontrar que todo es una mierda, pero quieren que arranquemos? Venga, por favor, va bueno, le voy a dar yo que voy a contar la historia de origen de la entidad católica más extendida y grande de los últimos cinco siglos y en la actualidad también de una institución que nos pidieron muchísimo. Y ahora entiendo por qué nos lo pidieron tanto los seguidores y sin más preámbulos le voy a dar, porque además hasta hay un nexo familiar que ahora ahora se van a enterar la compañía de Jesús, que yo creo que podría haberse llamado la corporación de Jesús, Jesús S.A. El emprendimiento de Jesús, exacto, el esquema piramidal de Jesús, obviamente lo que íbamos buscando era extender el quieres ser tu propio jefe de Jesús, podrían ser también. O sea, me parece muy bien el puesto el nombre compañía para lo que hacían, que era no tanto lucrativo, pero sin duda así extensivo. O sea, me parece que es como el multinivel de Jesús nació entre 1538 y 1541 en un momento histórico en el que se estaba produciendo una profunda renovación en todo lo que era la espiritualidad en Europa. Entre las órdenes religiosas, por un lado se estaba asentando el movimiento de la observancia, un movimiento religioso surgido principalmente en España durante el siglo XV, que envolvía a prácticamente todas las órdenes, invitando en sus acciones a una renovación del quehacer espiritual. Se demandaba en este movimiento de la observancia un mayor respeto a las normas que cada agrupación tenía que atender, sobre todo el apego a la pobreza, a la obediencia y la castidad. Se venía en un momento en que la iglesia católica estaba en una decadencia respecto de sus principios, que se demostraba en la vida que llevaban los conventos con muchos lujos, aprovechando mucho los beneficios que le otorgaban las casas reales, donde muy poco se atendía las demandas del pueblo y que realmente solamente se ocupaban en la doctrina y en la buena vida. Entonces, este movimiento de la observancia buscaba volver a los principios y a los votos originales. Entonces, muchos religiosos, viéndose cada vez más alejados de la iglesia católica, empezaron a salir al campo a construir sus propias ermitas, sus pequeñas iglesias. Veamos cómo tiene mucho que ver esto también con el movimiento protestante de Lutero, es decir, que no es una vía única la que ocurre y la que encuentra ese desencanto, sino que estaba esta otra rama principalmente en España. Empiezan a buscar una vida de acetas, de contemplación, de trabajo propio que le permitiera reencontrar esa esencia con las reglas. Esto llegó a algunas órdenes y logró reorganizarlas, pero más pequeñas, como que las tradicionales estaban muy interesadas en otras cosas. Además, se daba el avance del protestantismo que hacía que la iglesia católica cada vez se viera más preocupada por convocar un concilio general y por llegar a una reorganización. Pensemos que, entre otras cosas, Lutero estaba negando la jurisdicción del Papa, lo cual provoca el sisma en la iglesia que hace que nazcan todas las iglesias protestantes. Como consecuencia de todo esto, de la observancia, del protestantismo y de todo lo que ocurre, se da la contrarreforma. Y en la contrarreforma, como vamos a ver más adelante, la compañía de Jesús toma una preponderancia fundamental, sobre todo a partir del concilio de Trento, convocado en este inicio de la contrarreforma, en el que ellos presentan muchas ideas respecto de la intelectualidad y del retomo de estos votos y de la absoluta obediencia al Papa. Pero quizás hay que entender e ir un poquito más atrás a entender cómo nació este grupo para que termine tomando esa preeminencia que, como les decía, va a conservar por casi tres siglos, hasta tener una caída muy poderosa también. La compañía de Jesús nace por la iniciativa de un tipo muy especial, llamado Ignacio López de Loyola. Un personaje descrito por los contemporáneos como extraño, controvertido, difícil de clasificar, ubicado ideológicamente entre las inquietudes del Renacimiento y los rasgos propios del conservadurismo. Un hombre muy, muy interesado en el ejercicio efectivo del poder. Bueno, Ignacio de Loyola, o San Ignacio de Loyola, era vasco, nacido en Guipúzcoa en 1491. Recibió una educación más bien pobre y elemental, con una base religiosa muy sólida, pero no de los conocimientos, sino de la repetición y de la aceptación de los dogmas. Es decir, no se le impulsó en esa primera edad el pensamiento propio, sino el respeto absoluto por los dogmas de la iglesia y, en general, por la verticalidad. Tanto es así que entra en el ejército, donde adquiere un cierto renombre en el movimiento local vasco y tiene una actividad intensa militar y también social, aunque en este momento todavía no intelectual. Tanto es así que sus libros de lectura principal eran los libros de caballería. Vieron que en el Quijote lo que hace Cervantes es burlarse de esos libros de caballería, que eran eran los bestsellers de esa época. Bueno, eran libros que para Cervantes y lo que le ocurre al Quijote eran libros no elevados. Exactamente. Entonces estos eran los libros que en un primer momento leía Ignacio de Loyola. Esto le dio muchos sueños de grandeza, intentó incluso acercarse a la infanta Catalina, que era la hermana de Carlos I. Es decir, tenía ideas muy cercanas al poder. Pero a los 30 años, en 1521, es herido en el sitio de Pamplona por las tropas francesas. Al ser herido, esto es 1521, les decía, 30 años tenía ya, es decir, era una persona mayor para la educación religiosa, pero él tiene que guardar cama, guardar una convalescencia muy larga. Y ahí se hace con un libro que es La vida ejemplar de los santos, el Flor Sactotum, y La Vita Cristi de Rodolfo de Sajonia. Estas lecturas, lecturas sobre la historia de los santos, lecturas muy vinculadas a la vida de la iglesia antigua, además de su lectura histórica de los libros de caballería, y vean cómo volvemos a la idea del Quijote, ¿no? Hay una cosa quijotesca en su peregrinaje. Lo hacen generar la idea de ser un caballero de Cristo. Un caballero andante en defensa de Dios. O sea, este güey cayó en la autoayuda de sus tiempos. Un poco así, o se la construyó a sí misma. Pero fíjate cómo desde sus inicios, y fue militar y tenía ambiciones reales, incluso de casarse, y su idea religiosa todavía estaba solamente en el respeto a los dogmas. Pero en este momento, cuando él descubre esto, él no se convierte en un monje de clausura. Él reconvierte a sus ideas que ya tenía, les agrega la idea de la búsqueda religiosa. Eso que dijiste es bien interesante, güey, porque durante todo el tiempo que vamos a estar hablando, el día de hoy, de los jesuitas, vamos a ver justo eso en ellos, ¿no? Esa adaptación que llegaban a donde llegaran, el sincretismo era elemental para ellos. Entonces, esto que estás diciendo, claro, totalmente buscado. Pero eso que estás diciendo, entonces nos dice que era la esencia de Loyola desde su interior. Vas a ver cuando te cuente cómo la construyó, que no hay prácticamente un momento en el que él se salga del camino que él se traza. Nunca. Ni él ni sus seguidores. Súper interesante y muy, muy inteligente. Pero porque, ¿cuál es su idea? Cuando él descubre todo esto, dice, ni bien yo pueda salir del reposo, lo que voy a iniciar es la peregrinación. Es decir, él no queda en la contemplación. Por eso es un caballero andante. En 1592 se repone, es decir, un año después, abandona su casa y peregrina a Montserrat en Cataluña. Un lugar de peregrinación todavía hoy, muy tradicional, pero en esa época central en las peregrinaciones marianas españolas. Intercambia sus ropas con las de un mendigo. Recordemos que era un caballero y se hace anacoreta, es decir, una persona dedicada a la contemplación sin lujos ni placeres. Se aparta y se dedica, como les decía, a la oración, la penitencia y la contemplación. Después de un tiempo, mancha, marcha a manresa también en Cataluña. Se dedica a la caridad, la oración y la mortificación física. Pero es como que iba buscando, él iba buscando, o quizás era sadomasoquista, pero lo que yo creo es que iba buscando los distintos caminos que en ese momento tenía la iglesia para sus pastores, pero no lo encontraba. Por eso es que iba tocando de distintos lugares, porque qué pasa después de esto? Dos años después empieza así a dedicarse intelectualmente a la mística. Por supuesto, como todos nuestros personajes en Hereges, el podcast tiene experiencias sobrenaturales. El plasma en pequeñas notas literarias con las que luego, cuando entre en la universidad, que es el lugar central, van a ver la centralidad de la universidad en su historia. Él las usa para hacer proselitismo de la compañía de Jesús que le está fundando sus experiencias sobrenaturales. Fíjense el punto en común con todos los cultos que hemos estudiado. Bueno, marcha a Jerusalén todavía antes de entrar a la universidad, no es exitosa su campaña en Jerusalén. Vuelve, obviamente, la tarea de la conversión, como todos los que marchaban a Jerusalén. Vuelve a España, se da cuenta de que necesita más formación eclesiástica e intelectual en esta búsqueda de ser un caballero de Cristo. Recuerden que era una persona no muy formada. Entonces, ¿qué hace cuando ya tenía 33 años? Se inscribe en una escuela de gramática para aprender latín con los niños. Otro punto o característica determinante de los jesuitas a través de los tiempos, el aprender los idiomas, el utilizar el idioma a su favor. Algo que nunca dejaron y que siempre buscaron con mucha preponderancia. Bueno, él entiende que tiene que aprender latín y se inscribe en una escuela con niños. Piensen en alguien en 1525 haciendo eso, ¿no? Lo extraño que se ha visto. ¿Te imagino la película de Adam Sandler que tiene que ir a la primaria otra vez? Para mí es eso. Billy Madison. Billy Madison. ¿Pero ahí ya era sacerdote? No. No, él no era sacerdote todavía. Todavía no. Ok, ok, ok. Me imagino entonces a Adam Sandler vestido como español del siglo XVI. No lo digas muy fuerte que te escucha y hace la película. Cada vez hace cosas peores. Bueno, dos años más tarde, 1527, se matricula en la Universidad de Alcalá, que en ese momento era la cumbre intelectual de España y ahí tiene sus primeros choques con la iglesia tradicional. Porque él es acusado en tres ocasiones y procesado de filoandrufiloalumbrista. Ok, cabrón. ¿Qué eran los alumbristas o iluministas? Eran quienes preconizaban, hacían proselitismo por un abandono sin control a la inspiración divina y una interpretación libre de los textos evangélicos. Es decir, hacer abish, básicamente, pero dentro del catolicismo. Afirmaban que solo debían ser movidos por el amor de Dios, que de él procedía toda la inspiración, que carecían de voluntad propia y que Dios era el que dictaba su conducta. Entre paréntesis, Julián, a quien saludé al principio, que tengo tanto crédito de saludo que te saludo de vuelta, Julián Elizondo, porque tengo crédito. Yo le vuelvo a mandar un saludo a Alejandro Dura. Ahí va. Me hizo una crítica muy fuerte al episodio de los Amish, porque como él vivió por todo Estados Unidos, me dijo que por qué no hablamos del olor que tiene la ropa de los Amish y que evidentemente si existen las lavadoras neumáticas no están funcionando, me dijo. Porque me dijo que se los ha cruzado muchísimas veces y que ese detalle nos faltó y era muy importante. Así que sigo adelante. Quería hacer ese apunte. Ese apunte, ya que el episodio va a ser corto, me voy por las ramas. Muy importante. Bueno, entonces lo acusan de ser alumbrado. No es condenado ninguna de las veces. Y la realidad es que viendo la historia de él y su interés por formar algo institucionalizado, parece más una búsqueda de sacárselo de encima que una acusación que tuviera sustento real, porque no había nada en él que se lo viera alumbrito. Es decir, que se lo viera alguien que quería llevarse por Dios y alejarse de las estructuras. Más bien todo lo contrario. Bueno, después de Alcalá se va a París, en donde estudia entre 1528 y 1535, en la Sorbona, donde ya se declara abiertamente y profundamente papista. Y ahí es donde ocurre el momento más importante de su vida, probablemente, porque es donde conoce a Pedro Favro, a Francisco Javier, Diego Lainez, Alfonso Samerón, a Bobadilla y a Rodríguez. Estas seis personas junto con él constituyen la compañía de Jesús. Son las siete personas fundamentales en la construcción de los jesuitas de hoy. Y de una forma muy organizada, y vamos de vuelta a lo del emprendedurismo, o como se diga. Porque, por ejemplo, Loyola le dice a Pedro Favro, llamado Pierre Favre, en realidad, porque era francés. ¿Cómo? 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 Pierre Favre. Uno de sus primeros compañeros. El otro día dijeron que eras la morticia de mi Homero cuando te hablo en francés. De los locos a... Alguien puso en los comentarios. Ay, güey. Je t'aime, Durán. Je t'aime beaucoup. Ah, su puta madre. Fue... Pierre Favre, o Pedro Favre, fue el primer sacerdote de la compañía de Jesús. Cuando Loyola llega a instalarse en París, sus compañeros de estancia son Pedro Favre y San Francisco Javier. Entonces, vamos a ver la trascendencia de estos dos. Pedro Favro, nacido en Francia y muerto en Roma en 1546, no llega al concilio de Trento. Es muy importante destacar cómo fue proclamado en 1872, Beato por Pío IX, pero después nunca avanzó su causa de santo hasta que llegó un jesuita a ser papa y en 2013 lo hicieron santo porque el querido Jorge Bergoglio dijo denme jesuitas que los voy a ser santos. Bueno, Pedro era hijo de pastores, era una persona a la que desde muy joven desarrolló su capacidad intelectual. ¿De pastores, de pastoreo o de pastores sacerdotes? De pastores, de pastoreo. No, no, no. No era hijo de pastores. No, perros. No, tampoco lo busqué y tampoco era hijo de dos pastores alemanes. Era hijo de dos personas que dedicabas al pastoreo. Qué bueno que lo dejas muy claro, güey. Sí, 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 el nivel intelectual de que se ha bajado tanto. Lo bueno es que es un capítulo corto, ¿no? Y que no estamos perdiendo tiempo. Y que podemos decir pendejadas. Sí. Un saludo a Julián Elizondo. Bueno, entonces, este, su, una persona que se preparó intelectualmente a diferencia de Ignacio Loyola desde muy joven y que entra, piensen que Loyola era mucho más grande que todos los demás porque recuerden todo el proceso hasta llegar a la universidad. Era una persona de casi 40 años. Todos sus seguidores eran mucho más jóvenes. Y para la época era muy grande también, ¿no? Claro, va a París a estudiar, conoce a sus dos compañeros, él tenía dudas espirituales, Ignacio era una persona muy decidida y entonces lo guía en las certezas y a crecer espiritualmente. Es el primero que se ordena sacerdote, como les decía, en 1534. Es decir, al inicio de la compañía de Jesús, él es el primer sacerdote, es el primero, bueno, perdón, no es el primero, los seis juntos van a Montmartre y hacen los votos de pobreza, castidad y toman la decisión de irse lo más pronto que puedan a la Tierra Santa. Era tímido, pero era un gran maestro en los ejercicios espirituales que había creado San Ignacio de Loyola. Fue un jesuita ejemplar, como una, quizás el menos movido en lo que era la peregrinación, pero el más constructor de la intelectualidad de los jesuitas. Lo que dijo el Papa Francisco cuando lo santificó fue que fue el jesuita que más lo había impresionado y que había constituido en él un modelo de vida. Así que pobre Pedro Favro no queda muy, no sale muy bien parado de esa discusión. Sí, pero lo describen como un tipo piedoso, piadoso, aunque ingenuo, porque Bergoglio es súper ingenuo. Claro, claro, claro. Él es muy indocente. Sí, sí, con una disponibilidad inmediata y un fuerte discernimiento interior. Una persona que definen como muy dulce y que se supone muchos autores dicen que es el que inspiró a que los jesuitas buscaran siempre la piedad, que la piedad de los jesuitas en su trabajo en las distintas poblaciones, la piedad interpretada por ellos, es decir, no utilizar la violencia, por ejemplo, venía de las ideas de Pedro Favro. Y el otro sujeto del que vamos a hablar de estos seis es mi favorito por lejos, me parece un capo, un crack, un fenómeno, en una persona que hasta me hace dudar y me hace pensar que quizás él sí es santo y que quizás los santos existen, que es San Francisco Javier. ¿Y por qué toda esta maravilla de San Francisco Javier? Porque la madre era Doña María de Aspilicueta. ¿Ok? Entonces tenemos un infiltrado. Ya no quiero hacer el podcast con Vasco. No. Exactamente. Con esa pinche barba de fraile entre hijo y la chingada. O sea que este va a ser otro de esos capítulos donde nos critican por no criticar una... Francisco Javier es pariente mío, muchachos. Yo quiero que ustedes separen ese dato de mí. En algún momento se los tenían que decir. Nació en el mismo pueblo la madre que nacieron mis bisabuelos. La única diferencia es que la madre, Doña María de Aspilicueta, era una persona de alto abuelengu en esa época y mis parientes estaban bastante tirados por eso se vinieron a vivir a Argentina. Pero en algún momento pasó algo en la familia. En algún momento se perdieron los campos. Ok. Pero en ese momento en 1506 cuando nace Francisco en el castillo de Javier en Navarra que era de la familia de la madre de Doña María. Él era el más chico de la familia. Prácticamente desde que nace la familia decide que tiene que dedicarse al sacerdocio. A los 18 años entra a estudiar a París que es cuando lo conoce a el amigo Ignacio de Loyola. Entra al colegio de Santa Bárbara. En 1528 se gradúa como licenciado. Tiene como compañero decía de pensión a Pedro Favre y a Ignacio de Loyola y él ¿por qué lo elegí para describirlo? Además de por su árbol genealógico espectacular sobre todo para abajo es decir su descendencia que no creo que seamos descendientes de él porque no hay ninguna evidencia de eso supongo que de un primo o de un hermano no creo que hubo una historia hubo una historia de tipo Romeo y Julieta que se puede tener mucha lana tu familia no y algo guay se lo pasó igual y mandaron a los borrachos a Argentina eso sí puede ser güey eso sí puede ser vamos a seguir extendiendo el episodio porque cuando yo fui cuando yo fui con mi abuelo Pedro en el año 95 a visitar a la familia al país vasco estaba muy buena la casa que tenían en Abar era una mansión o sea que claramente los que se quedaron la pasaron mejor yo no sé qué pasó ahí pero era una casona la que tenía mi familia no es lo que nos tocó a nosotros cuando vinieron para acá un tema para otro día la historia familiar de Vasco sí 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 pero es que no sé cómo rellenar el episodio porque nos va a quedar corto entonces estoy tratando de extenderlo bueno entonces San Francisco Javier primero no lo quería a San Ignacio de Loyola porque decía San Ignacio de Loyola todo el tiempo le hablaba de esta búsqueda del poder y de extender el catolicismo en el mundo esa era una idea que San Ignacio tenía muy muy presente y a Francisco no lo convencía entonces él le decía de qué sirve a un hombre ganar al mundo entero si se pierde en sí mismo le molestaban todas las ideas le parecían vanidosas pero al final a base de insistencia lo logra convencer en sus ideas y construyeron la casota claro bueno y entonces lo que hace San Francisco Javier después de que toman los votos de pobreza se van a Tierra Santa finalmente como les decía no les va bien en Tierra Santa vuelven primero son ordenados perdón primero es ordenado en Venecia después de tomar los votos se van forman la compañía de Jesús ya le ponen una estructura a la compañía de Jesús eran ellos siete recordemos y peregrinan a Roma en Roma Francisco e Ignacio redactan la constitución de la compañía de Jesús e inmediatamente después San Francisco Javier inicia las misiones que es lo más importante que tienen los jesuitas así que es lo que los los distingue respecto de todas las otras órdenes es lo que los hizo la orden más grande del catolicismo la peregrinación las misiones por el mundo en un momento en el que viajar por el mundo era medio mítico ellos empiezan a viajar y el primero que lo hace es Francisco tengamos en cuenta que probablemente los jesuitas han sido quienes más han extendido el catolicismo en la historia después de Constantino con la constitución del catolicismo como religión oficial del imperio bueno el papa Pío X lo ha nombrado patrón oficial de las misiones extranjeras y de todas las obras relacionadas con la propagación de la fe cuando constituyen la compañía de Jesús que dice Ignacio de Loyola él dice la lucha contra el protestantismo no es nuestra lucha porque nosotros somos caballeros andantes de Jesús nosotros lo que tenemos que hacer es si está esta pelea en Europa contra el catolicismo nuestra forma de luchar por el papa y por el catolicismo es extendiendo el cristianismo en otros lugares del mundo entonces lo que ellos le proponen a la iglesia es ir a convertir a los infieles a los infieles en cuanto a que no eran católicos no a esta gente que tiene dos tres familias no se confundan a los infieles porque yo veo gente preocupada entre nuestros oyentes es a la gente que no es católica entonces sí porque yo ya vi que los mormones estaban diciendo con nosotros no se metan no es por ese lado bueno entonces empiezan a evangelizar en 1540 San Francisco envía a Francisco Javier y a Simón Rodríguez a la India a la primera expedición misional de la compañía de Jesús o sea arrancan tranqui a la India entonces la India tenía una gran parte en ese momento dominada por Portugal él llega a Lisboa a fines de junio como les decía se reúne con autoridades en Portugal él primero se dedica un tiempo a asistir a enfermos en un hospital no era el plan original pero bueno Francisco Javier iba buscando siempre estos caminos de abandono hacia otras personas según su su biografía empiezan a instruir y catequizar en la ciudad se acerca esto logra acercarlo porque los jesuitas nunca han dado puntada sin hilo a los confesionarios de la corte conoce al rey Juan III quien lo toma en gran estima luego Francisco Javier después de quedarse ocho meses insistiéndole al rey que le permita ir a India a peregrinar y de hecho le escribe en una carta a San Ignacio de Loyola que el rey no está todavía decidido a enviarnos a la India porque piensa que aquí podríamos servir al señor finalmente lo logra en 1541 a la edad de 35 años le permite a través de una nota con la que se dirige al papa para que el papa lo nombre nuncio apostólico en oriente a Francisco Javier según las declaraciones de la época o los testimonios de la época él no acepta más que un poco de ropa y unos libros no quiere llevar criados alegando que la mejor manera de alcanzar la verdadera dignidad es lavar los propios vestidos sin que nadie lo sepa aprendan Amish entonces él parte a la India junto con Pablo de Camerino un italiano y Francisco Mansilias que era un portugués que todavía no estaban ordenados la flota la completan otros cuatro navíos así que yo no sé criados no llevó pero ejército llevó seguro porque no sé para qué llevaban cuatro navíos no creo que fuera para atender la ropa él bueno es que la ropa sí se ensucia pero de sangre a la hora de conquistar otra nación claro bueno iban soldados esclavos está bien lo que dice Roberto porque iban soldados esclavos y convictos entre la tripulación Francisco Javier tiene que mediar en reyertas combatir la blasfemia el juego y otros desórdenes catequiza a todos predicaba desde el pie del palo mayor de la nave convierte su camarote en enfermería y se dedica a cuidar a los enfermos vean el marketing espectacular que tiene San Francisco Javier porque andás a ver si todo esto es verdad capaz perdían el juego y por eso lo prohibió o algo así era posible pero bueno la expedición navega meses hasta llegar al cabo de Buena Esperanza en el extremo sur de África en la isla de Mozambique todos estos territorios también portugueses ahí pasan el invierno y luego llega a la India en 1542 bueno ahí instruye a pequeños a los niños empieza a catequizar acá es donde empieza esta discusión de lo que yo creo que es lo más grave que han hecho los jesuitas y lo más defasto y lo más dañino que es que su búsqueda de catequizar era siempre desde el sincretismo y decían respetar la continuidad de los idiomas y de todo pero había un intervencionismo en las culturas existentes absoluto entonces si bien no había violencia si bien no eran combatían la esclavitud y todo lo que sabemos la realidad es que producían una intervención cultural muy fuerte e irreversible en muchos casos como vamos a ver en 1549 para hacerlo breve se va de la India hacia otro lugar retranqui que decide que es Japón entonces él decide que va a viajar a Japón desembarca en Kagoshima el día de la fiesta de Asunción en 1549 es bien recibido por los japoneses no tienen conflictos y se dedica a aprender el japonés lo cual yo les decía que como ellos se movían en esta búsqueda de incorporarse a las culturas bueno logra traducir al japonés exposiciones de doctrina después de aprenderlo después de un año ya había logrado más de 100 conversiones lo cual hace que las autoridades se empiecen a poner un poquito nerviosas y le prohíben seguir predicando entonces él decide mudarse a Ikshu donde era una fortaleza y ahí él convierte a la esposa del jefe de la fortaleza al criado de la esposa del jefe de la fortaleza y a varias personas más de la fortaleza y deja la cristiandad a cargo del criado después de 10 años hay testimonios de Luis de Almeida un hermano coadjutor de la compañía de Jesús que volvió ahí y dijo que la cristiandad en esa fortaleza era absolutamente mayoritaria fíjense lo poderoso que era el Herbalife jesuita era impresionante después de eso él decide que quiere ir a China a predicar pero enferma en el barco nunca puede descender del barco y muere sin haber podido pisar tierra en China en 1552 uno de los tripulantes del navío aconseja que se llene de barro el féretro para poder trasladar sus restos 10 semanas después abren la tumba y al quitar el barro del rostro los presentes descubren que se conservaba perfectamente fresco y que no había perdido el color eso es algo que tenemos mucho los aspilicuetas es una característica nuestra si si abren un féretro aspilicuetas está impecable está así esta maravilla que era un milagro es tipo Lord of the Rings que nacen flores en las tumbas en los aspilicuetas lo que pasa es que envejecemos mucho en vida parecemos un cadáver en vida entonces después claro el contraste es menor exactamente exactamente cuando vos abrís vos abrís y no es que no se deterioró es que se deterioró tanto en vida que después no se nota el desastre vos dices no le creció el pelo ya está no se nota es algo de los aspilicuetas no voy a profundizar porque tengo que seguir hablando si te creciera el pelo muerto a mi si me sacaras un pedo claro bueno vamos a ver que pasa vamos a ver quien se muere primero a quien mata algún fan loco primero no voy a decir el nombre del fan que me da más miedo pero es chavalón bueno entonces se abre la tumba el rostro estaba fresco como les decía el cuerpo estaba incorrupto y solamente olía a barro el cuerpo es trasladado a Malaca donde todos lo reciben con gran gozo luego es trasladado a Goa estamos hablando de la India donde él había predicado tanto y el cuerpo todavía estaba incorrupto y no olía no y ahí reposa todavía en la iglesia al buen Jesús fue canonizado en 1622 al mismo tiempo que San Ignacio de Loyola Santa Teresa de Ávila Felipe Neri y San Isidro Labrador o sea eso es entrar al salón de la fama eso es cuando cuando inauguran el salón de la fama al primer año y los meten a todos y después ya empiezan a a poner a Proculjarum como que se fueron quedando sin bandas bueno eso es esto es lo que vale claro claro los primeros en entrar aunque estuvo medio feo su milagro no estuvo tan bueno como los de Santa Bárbara no bueno pero uno hace lo que puede yo supongo que el milagro de haber sido aprender japonés a los 40 años te desafío a intentarlo hoy a ver si pero ya sabemos que de milagros a milagros no hay cabrones que si hacen cosas interesantes no como arrastrar un perro muerto sí claro eso es el mejor cosas que realmente vale la pena recordar güey bueno retomando las ideas de la compañía que mientras tanto sigue creciendo ellos estaban convencidos del abandono activo la obediencia al superior sobre todo al papa la mortificación del egoísmo y del orgullo esto estaba todo asentado reflejado en los ejercicios creados por San Ignacio que han sido utilizados por los jesuitas hasta hoy y que son utilizados por otras órdenes los ejercicios espirituales jesuitas son muy famosos desde el punto de vista económico llevaban una pobreza estricta solamente las casas de estudio y las deformaciones de jóvenes podían tener renta propia renunciaban a cualquier forma de riqueza a cualquier cargo eclesiástico por fuera de los jesuitas de manera formal porque se conoce la historia de cómo se acercaban a todos los reyes y les hablaban al oído y eran el papado fuera del papado en Roma o sea de manera formal no ejercían el poder pero la realidad es que su actividad los llevaba a eso bueno San Ignacio muere en 1556 o sea que fíjense que muere después que San Francisco Javier para ese momento los miembros de la compañía ya eran más de mil ya tenían más de 100 casas en 12 provincias religiosas para 1615 es decir 60 años después ya había 13.000 jesuitas establecidos en Francia Portugal Flandes Polonia Italia España y América la compañía no paraba de crecer los jesuitas han sido llamados los primeros globalizadores su implantación en el mundo fue extendida pero además profunda es decir no es que iban y dejaban hacían mucho para incorporarse e injertarse en la sociedad no se quedaban en los bordes de las colonias y de los reinos sino que entraban tanto geográficas como políticamente en el centro de las estructuras influían en el poder de manera paralela con el crecimiento de las misiones como les decía lo que hacían era lo que se llama la armonización del cristianismo la inculturación es decir ellos llevaban el cristianismo pero lo sincretizaban con las culturas de los pueblos al contrario de otras órdenes religiosas que imponían un modo de vida y de religión europea por la fuerza como les decía los jesuitas abordaban su misión desde una perspectiva más antropológica se sumergían en la cultura local aprendían las lenguas estudiaban las costumbres su defensa de la adaptación del culto cristiano a la cultura local como por ejemplo la celebración de misa en chino en china obviamente no es que iban a todos lados a celebrar misa en chino eso no hubiera tenido sentido hubiera sido una mamá hubiera tenido tan poco sentido como seguir dándole el latín pero bueno si lo pensaban tampoco estaba absurdo si yo aprendí a los 40 todos cabrón no 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 solo en china misa en chino ahora vamos a hablar de Richie que fue quien quien llegó a china en la zona de los guaraníes en lo que hoy es Paraguay y Corrientes Misiones el sur de Brasil desarrollaron cantos litúrgicos en guaraní utilizaban indumentaria budista en la India cosa que le llevaba muchas críticas de la iglesia católica y me quiero detener en esta historia en un personaje más que me pareció espectacular que se llamó Mateo Ricci escucharon hablar de Mateo Ricci no bueno les va a gustar mucho los jesuitas en este crecimiento que estaban teniendo conocían de las historias de China por Marco Polo y por todo lo que se había extendido el mito principalmente en Italia y entonces ellos deciden que había que evangelizar a China porque estaba lleno de infieles era una cosa impresionante era Durán a los 17 años eran tantos infieles había como eso entonces ¿cómo pretendían lograr esa evangelización? ellos no iban a ir abajo no iban a decir bueno evangelizamos dos chinos los chinos tienen dos hijos esos evangelizando no vamos a convertir al emperador dije vamos a ir con todo claro es que es replicar el modelo de la pirámide hay que ir por el de hasta arriba exacto entonces su lógica era que una vez que las elites del imperio fueran católicos lo demás no presentaría gran complicación la historia ha mostrado que esto funciona miren la Roma de Constantino o la España visigoda por ejemplo que son ejemplos de cómo esto funciona entonces para ganarse al poderoso soberano oriental los religiosos europeos querían demostrar la superioridad de sus creencias y para eso encontraron un camino fueron si hay algo que hay que reconocer a los jesuitas es que son brillantes la ciencia que le iban a mostrar a los a los chinos la ciencia europea que se iba desarrollando que no tenía nada que ver con la fe católica y que de hecho hasta hacía 200 años la habían combatido fervientemente se le iban a mostrar como una una prueba de la superioridad de la fe católica por sobre el confusionismo entonces como los chinos estaban muy interesados en el conocimiento occidental porque lo veían un instrumento muy bueno para resolver problemas prácticos como por ejemplo la capacidad de cálculo de área de volumen que era algo que en China todavía no se había desarrollado entonces a quien envían a Mateo Ricci que era un jesuita ordenado pero además era un experto en matemática y cartografía llega lo primero que hace es trazarles un mapamundi a los chinos Mateo esto le da mucho prestigio en China se llamaba el mapa completo de las montañas y de los mares de la tierra cuando comprueban que o sea cuando ven esto y comprueban que él efectivamente venía de tierras muy lejanas Mateo Ricci era italiano obviamente por eso se llamaba Mateo Ricci ¿podría ser argentino? podía ser pero todavía creo que no habían llegado a argentinos tienes razón bueno entonces después de haber sido tan infantilmente interrumpido nunca lo había dicho es la primera vez que lo digo yo Ricci construye una pequeña residencia para los jesuitas donde empieza a exhibir objetos como relojes cuadros y libros que atraían a las elites chinas luego traduce al chino él aprende chino y traduce al chino los elementos de la geometría de Euclides impresionante lo que hace el tipo la verdad que es una luz el flaco muy mal dirigido pero una luz comienza a difundir el evangelio a partir de un planteamiento intercultural que era insólito incluso para los jesuitas él dice los jesuitas tenemos que ser chinos entre los chinos aceptar todo el bagaje de la cultura oriental siempre que no sea opuesto a los principios cristianos e incluso toma un nombre chino se llama se pasa a llamar Li Madou es genial lo que hace es al revés que lo que hacen los chinos que trabajan en los supermercados chinos por ejemplo el que tengo ya acá en la otra cuadra que vas y le decís cómo se llama y te dice Antonio te dice porque obvio es siempre claro exactamente él hizo lo contrario me parece muy bien entonces él pasa a llamarse Li Madou en esta búsqueda de contacto traduce además cuatro libros del confusionismo al latín con el título del tetravillón sinense de Moribius en 1603 hace un catecismo católico en chino bueno esto empieza a despertar cierta hostilidad en el seno de la iglesia tanto por toda esta conversión como por hasta cambiarse el nombre pero él insiste era además un diplomático muy fuerte ya en este momento tenía mucha amistad con dirigentes chinos incluso ya para este momento y están las imágenes de la época tiene una barba como los los grandes dirigentes chinos una barba larga el pelo largo imitando la moda local que seguían los más letrados y empieza a crear una red de colegios finalmente cuando llevaba ya 15 años en China obtiene finalmente el permiso de viajar a Pekín esto es 1598 una autoridad de Nanking le facilita la estancia advirtiendo como la astronomía europea que también él lleva le resultaba de mucha utilidad para mejorar su calendario ok el calendario incluso regía el orden social entonces todas estas cosas que él le lleva de la ciencia él la sigue utilizando para las dos cosas que le interesaban a los jesuitas extender el catolicismo y acercarse a las esferas de poder él está un tiempo después se va y a los tres años vuelve pero ya bajo la protección directa del emperador que queda encantado por la serie de regalos que Richie le lleva en especial relojes mecánicos ok entonces con los relojes esto es una cita de Michelle La Fontana de un libro llamado Mateo Richie que dice que la buena acogida dispensada a los relojes había permitido a los jesuitas establecer un canal de comunicación privilegiado bueno el emperador no solo lo recibe sino que le hace cientos de preguntas y tanto es así que Richie queda como un asesor del emperador chino para este momento tenía el absoluto respeto de los chinos y se le había incluso dado el derecho de disponer de un espacio para su propio mausoleo al momento de su muerte cosas que lo cumplen y que era un honor que nunca antes se le había otorgado a un extranjero es decir cuando muere Mateo Richie finalmente ya ha llegado a ser un asesor del emperador recordemos que es un jesuita jesuita que sabía matemática el tipo si Lima Dough tiene un mausoleo en el momento de su muerte el primer extranjero que lo tiene y que se conservó hasta 1900 en cual en la rebelión de los bóxer es destruido lo restauran los emperadores o sea fíjense la importancia que seguía teniendo es de vuelta destruido en la revolución cultural de Mao Zedong y de nuevo luego ya con el gobierno comunista es de vuelta reconstruido y se conserva hasta hoy o sea que fíjense lo importante y lo trascendente que sigue siendo en China Lima Dough un jesuita bueno volviendo a las definiciones de lo que son los jesuitas corta Isaac acá un segundo por favor Lima Dough tiene nombre como de de artista porno güey no mames no cortes Isaac entonces pues me gustó eso si tiene tiene una cosa tiene una cosa no de o de personaje secundario de Marvel cuando se le habían acabado los nombres a Stan Lee o de actor porno un personaje de Marvel que es actor porno piénsenlo no puede ser chino y jesuita la mundialización de los jesuitas que la vemos en estos ejemplos en Francisco Javier en Mateo Ricci se inicia con una o sea como ellos llevan a la práctica y al aprovechamiento de esta diáspora inician una red de correspondencia epistolar obligatoria entre todos los que se encuentran en el mundo que tiene que llegar con las novedades y con todo lo que se está haciendo al superior general de la orden que estaba instalado en Roma bien cerquita del Papa ellos todos estos informes se los hacen llegar al Papa siempre mostrando el crecimiento de los jesuitas en el mundo mientras combatían el protestantismo es decir le está mostrando miren ustedes están perdiendo poder en Europa pero miren el que están ganando gracias a nosotros en el resto del mundo además empiezan a impulsar la educación como ejemplos de esto educación tanto a la elite como a los más pobres ellos iban a los dos sectores en las élites sudamericanas casi todas en ese momento fueron formadas por los jesuitas tenemos la Universidad Iberoamericana de México la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas la Universidad Católica de Córdoba que fue la primera universidad en la Argentina en 1622 la Universidad Católica de San Salvador hay hoy más de 30 instituciones religiosas jesuitas muchas de ellas formadas en esa época antigua pero como todo lo que crece tiene que caer los siglos 17 y 18 son siglos de mucha expansión estructuración y consolidación misionera en los territorios de ultramar especialmente en América donde la compañía de Jesús juega un papel clave en la colonización española que nos va a contar el corsario Alejandro Dura muy bien este bueno pues yo se los quería contar pero ya ya llevamos una hora ya nos vamos a dormir no mames este pues sí fíjate que hay que regresarnos un poquitito nada más a que en 1572 llegan los primeros jesuitas a México llegan a San Juan de Ulua en Veracruz y llegan solo 14 jesuitas ¿por qué? porque la corona española pensaba puta ya tenemos un chingo de gente allá este que puede estaban los franciscanos llegaron muchos más de otras órdenes si no mal recuerdo sí sí y además siento yo que los jesuitas no eran muy queridos como para estas chambas porque conocían muy bien la forma en la que ellos trabajaban vaya México y América todo lo que todos los países de América que llegaron simplemente replicaron algo que ya venían haciendo algo que ya venía haciendo la iglesia durante mucho tiempo y bueno pues te digo que la corona española primero consideró que era suficiente el número de misioneros en América y entonces empezó a retrasar la autorización de jesuitas entonces desde su llegada de 1572 hasta 1588 se dedicaron principalmente a la fundación de colegios colegios y universidades esto lo hacían solo en zonas pobladas por españoles a partir de 1589 es cuando ya iniciaron una fundación de 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 misiones para los para los indios de la zona y esto ya fue en lugares en zonas selváticas en zonas apartadas y bueno pues por super por esta perseverancia de la que habló vasco que tenían esta preparación estabilidad de lenguas también que tenían un trato amable fueron escogidos para evangelizar y pacificar a una de las culturas más duras y más peligrosas que había en México en ese momento que eran los chichimecas y por qué los chichimecas los chichimecas estaban al norte del país y los chichimecas tenían un este eran un gran obstáculo para los intereses de la corona española en cuanto a temas de expansión ¿por qué? pues porque eran sumamente agresivos y ni siquiera con el ejército que tenían podían doblegarlos ya habían este ídolos franciscanos pero no tuvieron éxito y entonces decidieron que los jesuitas eran quienes tenían que ir los jesuitas en esta ahora sí que actividad heroica ¿no? porque meterse con esos güeyes era prácticamente pues perder a los primeros 10 que mandaras ¿no? porque era obvio que los iban a a este a echar al pozole sí güey entonces pues sí empezaron a este a tratar de entrar y entrar y hasta que lo lograron sí lo lograron porque si algo como lo dijo Vasco hace rato si algo caracterizaba a este tipo de congregación era su capacidad de sincretizar toda la cultura con la religión ellos no les importaba hay autores que marcan que dicen que era era un sincretismo declarado se llevaban de hecho lo mencionan era un sin ningún tipo de escrúpulos o sea era a la hora de aceptar y adaptar mitos lo hacían pero ¿por qué? pues porque esa era la escuela ¿no? de lo que había hecho la iglesia católica en Europa todo era sincretismo y sabían que la única manera de entrar a una cultura era eso o sea era era buscar entrar con lo que yo creo pero adaptarlo a ti y no me importa que creas en en este no sé en cualquier dios yo te lo voy a transformar en un santo y al final vas a creer en lo mismo que yo y ni cuenta te vas a dar ¿no? entonces los jesuitas pues se asentaron muy rápido en lugares como Guanajuato San Luis Potosí Coahuila después se extendieron a Baja California Sonora Sinaloa Chihuahua y Durango después de todo esto se vuelve se convierte en la primera la primera misión la primera misión se da en 1589 esta es la primera misión en México y bueno pues es una es una misión que se ubica en un lugar muy estratégico este 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 lugar es San Luis de la Paz en Guanajuato y porque es un lugar estratégico bueno porque estaba pasaba por la ruta de la plata que que salía de Zacatecas y que iba a México pero esa frontera estaba dominada por los chichimecas entonces era muy importante esa ciudad se volvió un tipo fuerte entonces fue la fundación de esa misión y empezaron a este a tener broncas de recursos tenían un muy poco personal solo disponían de de cierta de cierta experiencia la gente que estaba ahí hasta que designan a una persona que cambia el rumbo y es el padre Gonzalo de Tapia esta persona fue considerada como el hombre más indicado para la empresa con los chichimecas necesitabas a alguien que lograra entrarles porque si no tenías esa ruta pues prácticamente el negocio se venía para abajo entonces San Luis de la Paz va a ser fundada un 25 de agosto de 1552 y es una ciudad defensiva y desde entonces ya residían algunos nativos ahí a tan solo 20 días de haber llegado Gonzalo de Tapia a la región esto es bien interesante porque la forma en la que interactuaban los jesuitas con con los nativos era de darles un lugar en lugar de quitarles un lugar ellos decían sabes que para que no te para que no te esclavicen en las este los los demás de la corona la vez que había aquí españoles que venían muy bien posicionados y pues ellos tenían la oportunidad de tener esclavos entonces les decían sabes que para que no te tomen como esclavo vente a vivir aquí a mi este a la zona que tenían los jesuitas que ahorita les voy a explicar más o menos cómo estaba y ahí los empezaban a doctrinar les daban un trato amable y se iban y conforme esto empezaba a crecer pues iban ganando afecto de la de los locales lo que permitió dar inicio a la reducción pacífica de estos no entonces estas reducciones es lo que les les comentaba que son los lugares donde metían a los indígenas para que trabajaran dentro que sólo trabajaban seis horas y no doce como con los con los altos mandos españoles y entonces qué empezó a suceder pues que empezaron a entonces tenían mejores horarios que los godines de ahora totalmente mejor que un trabajador de gobierno y sí entonces junto al padre gonzalo también llegó el padre nicolás de arnaya quien después va a ser el protagonista de las misiones hacia el norte y llegó a ser provincial de la orden en la nueva España lo que no es la nueva España pero todo iba así sobre ruedas en México y bueno este al parecer pues no no al parecer la gente realmente los quería porque decías puta madre de trabajar con estos güeyes a trabajar con estos hijos de la chingada que me agarran a madrazos me discriminan me dan me ponen mil horas de trabajo pues mejor me voy con ellos y empezaron a ser una comunidad muy grande esto lo vamos a ver replicado en casi toda América donde estuvieron los jesuitas el 25 de junio de 1767 en la fiesta del sagrado corazón justo antes del amanecer en la casa de la profesa y en todos los colegios de la nueva España algo que va a pasar en las misiones después se presentan las fuerzas armadas con el delegado del virrey quien les notifica que por orden del rey Carlos III todos los jesuitas quedaban desde ese momento incomunicados y tendrían que salir para España no podían llevar pertenencias este y no y solo activan con la ropa que traían puesta y el dinero con el que habían llegado a México bueno no a España entonces entre desmadre y chinga tu madre y vete a la chingada y me voy y me quedo bueno pues habían tomado mucho los modismos locales si 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 hablaban así claro está bien bueno entre decires y maldecires causaron se encarronaron porque los estaban expulsando este lo que se achacaba a los jesuitas era que se habían enriquecido enormemente en las misiones y también que habían obviamente intervenido en la política que habían obstaculizado a los reyes de España y hasta habían planeado el asesinato de los reyes de José de Portugal y de Luis XV de Francia entonces ya todo eso lo he hecho el poder de la imaginación de hecho es la famosa leyenda negra de los jesuitos claro pero bueno ya lo que sabemos hoy en día o lo que tal vez la historia nos puede decir sin necesidad o no sin necesidad sino sin tener tantas pruebas es que la razón profunda por la que ocurrió esto es que los jesuitas a diferencia de otras órdenes religiosas se negaban a negociar cualquier cosa con estados no católicos y esto afectaba mucho porque la actitud esta actitud sin excepciones de estos defensores de la iglesia llevaba a tener problemas con los regalistas que eran los defensores de los derechos privilegiados de la corona y eran los que tenían relaciones con la iglesia y ahí es donde se topaban con pared y al parecer esta es la verdadera causa de la extirpación de los jesuitas de los países católicos en los países católicos si de hecho te sumo a eso que los jesuitas eran muy combativos con los cazadores y tratantes de esclavos muchos de los cuales eran de otros países y todos eran de los principales ingresos de la monarquía europea era la venta de esclavos sobre todo de países como los países bajos Francia incluso Portugal y los jesuitas les hacían imposible el trabajo en América y esto llevaba un malestar de las monarquías europeas muy fuertes hacia Europa totalmente y fíjate que esto que dices también va de la mano con que pues la corona dijo no mames bueno la voy a hacer de pedo los voy a sacar de ahí pero se me va a levantar el pueblo porque pues estos güeyes tienen al pueblo comiendo de su mano porque pues les han dado más cosas que nosotros saben perfectamente cómo se habían portado con los indígenas y cómo se estaban portando los jesuitas con los indígenas entonces todo esto explica también cómo el gobierno este sabía que que bueno que tenía que tomar precauciones no y esa misma mañana en que los pusieron presos a los jesuitas el virrey publicó una orden de destierro que terminaba con un parcillo de frases que que ponían las cosas en orden y se los voy a leer para que vean decía con la prevención de que estando estrechamente obligados todos los vasallos de cualquier dignidad clase y condición que sean a respetar siempre las justas resoluciones del soberano deben venerar auxiliar y cumplir estas con la mayor exactitud y fidelidad porque su majestad declara incursos en su real indignación a los inobedientes y a los remisos y pues de una vez para lo para lo venidero deben saber los súbditos del gran monarca que ocupa el que ocupa en trono de España que ocupa el trono de España perdón que nacieron para callar y obedecer y no para discutir ni opinar en los altos como trabajar con Vasco del gobierno yo soy el jesuita acá yo soy el jesuita acá que intenta predicar ante lo infiel que sos vos del orden tú eres tienes un jesuita y para vos eres el gran monarca y Durán es Carlos tercero expulsado pero vos sabes Ale que para este momento en el que España decide eso ya habían sido expulsados de Portugal los jesuitas cuatro años no casi diez años antes perdón y hay una explicación los portugueses además de todo lo que hacían en China en la India y en otros lugares donde los jesuitas también estaban pero puntualmente en América en lo que era Brasil que era territorio de los portugueses y una parte de Paraguay los jesuitas los combatían directamente y los cálculos de acuerdo al libro Ovejas Negras Historia de los Anticlericales Argentinos de Roberto Di Stéfano que habla de los jesuitas se calcula que entre 1600 y 1760 que estuvieron las misiones guaraníes es decir en el noreste argentino sur de Brasil y Paraguay y esto se puede ver en la película La Misión como les decía que si bien es ficción pero es muy interesante esos efectos ellos lograron preservar del esclavismo y el saqueo a 150.000 indígenas que los portugueses intentaban esclavizar y tener de y tratar y llevar a otros lugares se calcula que ellos evitaron el genocidio guaraní el precio que tuvieron que pagar fue el etnicidio porque tuvieron una intervención en la cultura tan fuerte que bueno lo que ya decíamos que ocurría pero evitaron el genocidio y que se supone que gracias a los jesuitas todavía existe la lengua guaraní que todavía es primordial ¿se acuerdan cuando vino Chilabera sin libros? bueno se supone que ellos lograron preservarla las reducciones jesuitas albergaban hasta 5000 guaraníes hubo en total 35 hasta que finalmente por el acuerdo entre el rey portugués el rey español y el papa son expulsados y esta gente bueno ya la que no había logrado organizarse queda a la suerte de que le dieran los portugueses ¿no? claro totalmente bueno pues ese despliegue de fuerzas que les comentaba y las amenazas evitaron que los alumnos de los jesuitas los amigos los parientes la gente que tenían pudiera hacer algo ¿no? algo en contra de este trato que le estaban dando a los jesuitas y pero bueno terminó muy poco ruido la verdad es que no se pudo hacer mucho hubo si hubo levantamientos si hubo levantamientos hubo uno en Pátzcuaro en Pátzcuaro hubo uno en Guanajuato hubo uno en San Luis de la Paz y hubo uno en San Luis Potosí este esas manifestaciones no fueron muy grandes pero si le movieron el piso al visitador José de Galvez quien ordenó la ejecución de 69 manifestantes wow después después de eso este de esa de esa de esa tragedia de lo que las vidas que costó al llegar a España los jesuitas van a ser desterrados otra vez ahora los estados pontificios y donde empezaron este a llegar en lamentable estado porque acordemos que los mandaron en completa miseria no los sacaron así casi que en como estaban en la cama y eso fue en septiembre de 1768 yo te agrego algunos apuntes Ale más allá de que ahora veamos la parte un poquito más en profundidad de lo que fue la cuestión de los guaraníes que seguramente tenés algo más con eso pero reformando reafirmando perdón lo que vos decías recién en 1754 los indígenas guaraníes de las misiones se enfrentan con el apoyo de los jesuitas a las fuerzas españolas y portuguesas los reyes de España y Portugal habían firmado el tratado de Madrid que redefinía la frontera entre ambas potencias en las colonias y que implicaba cambios en el territorio indígena los jesuitas se resisten y organizan a las fuerzas a los indígenas para pelear contra los países que los habían enviado o sea fíjense la beligerancia de los jesuitas tras esto son acusados de instigar la resistencia no solo en las colonias sino también en Europa hay intelectuales jesuitas que desarrollan el concepto de tiranicidio es decir la justificación de asesinar al rey si este se volvía un tirano está esa esa doctrina como les decía en 1758 finalmente son expulsados de Portugal en 1767 como decía son expulsados de España y finalmente por la presión de estos dos gobiernos en 1773 el papa Clemente 14 disuelve la compañía de Jesús disuelve la compañía de Jesús ahora vos decís que pueden haber hecho tan malo para las colonias que los obligara a llevar adelante esto a que la orden que se supone que se supone salvó al papa de la reforma de Lutero termina siendo disuelta o sea imagínate con la preeminencia que habían tenido en el concilio de Trento que tiene que ser lo que han hecho en los territorios guaraníes para afectar tanto los intereses de los reinos de España y Portugal no sé que leíste vos al respecto de eso Ale va a ser una réplica de lo que ocurrió en México porque lo que pasó con las misiones guaraníes es que le volvieron a darle esa fuerza a las culturas las empezaron a educar las escuelas simplemente eran superiores de hecho cuando salen de México dicen no puede ser son las mejores escuelas que tenemos para la gente y eso le cala mucho a la a las culturas a las culturas que se encontraban en ese momento ahora algo que me que me impresiona mucho es como fue tan fuerte esa esa fuerza fue tan fuerte fue tan fue tan importante esa influencia que le dieron a la gente fue tan importante esa importancia fue tan importante esa importancia que que resulta importante güey para los pinches la manera en la que les enseñan y la manera en la que les dan un lugar en la sociedad a esas culturas es lo que los va a llevar después a su regreso porque si bien fueron expulsados las mismas batallas revolucionarias insurgentes en México al menos van a decir quiten a la corona y regresen a los a los jesuitas que van a ser la manera en la que regresaron a México fue esa y entonces no me quiero meter tanto porque es una réplica constante esta es lo que yo les decía al principio porque va a sonar muy repetitivo pero es lo que yo les decía al principio de que yo encontraba muchas cosas buenas dentro de esta congregación porque porque realmente dejaban algo o sea tú dices bueno se metieron a China sí pero llevaban la ciencia ojalá ojalá y la religión hiciera eso ojalá y se hubieran manejado así totalmente te meto todo lo que yo creo pero puta ahí te van estos libros de ciencia ahí te van estos estudios de cartografía pero bueno no era desinteresado obviamente había una búsqueda de poder permanente obviamente pero bueno estamos hablando de un momento histórico en el que el poder de la corona está de la mano de la iglesia o sea no tenemos que también entenderlo como es la época la época así funciona y para eso están entrenados estos güeyes desde que empiezan de hecho vos ya estabas hablando de 1814 cuando son reinstituidos pero en el periodo entre 1773 y 1814 en el que están dados de baja que no existen y que muchos son apresados otros tienen que hacerse seculares es decir tienen que dejar la fe ¿sabes quién es la que refugió a cientos de jesuitas cientos de jesuitas y los protegió Bobby se está riendo porque ya sabe de dónde voy ¿sabes quién protegió a cientos demostrando una vez más la avanzada mental que tenía esa una de las de los reyes más brillantes de la historia de Europa Catalina la Grande de Rusia Catalina la Grande se niega es la única es la única que se niega a promulgar el edicto de supresión del Papa y los protege Catalina la Grande si alguien está tomando en casa y están haciendo algún juego de tomar ahorita tendrían que tomarse un shot porque Vasco mencionó Rusia si estás hablando del Papa Clemente 14 Clemente 14 lo resuelve Dominius Zach Redentor y Catalina la Grande que era una borracha divina pero una mente brillante probablemente uno de los tres ares más importantes que tuvo Rusia los protege porque reconoce la influencia positiva que habían tenido y además para tocarle el culo a Roma ahí donde yo leí decía que había sido porque que Catalina II había hecho eso porque debido a la calidad de la educación moderna que los jesuitas dictaban en las universidades de su territorio era una modernista Catalina una modernista no lo dudo ni tantito y ahí dice que les proporcionó asilo y que bueno los reagrupó también dice que muchos ex jesuitas que habían sido expulsados se fueron a meter ahí también así como dijeron ahí nos aceptan bueno chingue su madre y bueno pues durante durante esa cautividad en Francia a manos de Napoleón el Papa Pío VII había resuelto restaurar la compañía de Jesús y así lo hizo tras su regreso a Roma el 31 de julio de 1814 mediante la bula solicitudo solicitudo a ver como se dice esto wey solicitudo hominium ecclesiarum lo dije bien creo que sí ok no hay ningún romano antiguo para contradecirte así que sí perfecto perfecto este ya la restauró ya universalmente un año después en 1815 la orden fue establecida en el reino de España por Fernando VII y bueno pues este no sé si Bobby quieras agarrar aquí porque si no nos vamos a tardar dos días en este nos vamos a tardar dos días pero yo ya me hice la idea este claro que sí mi estimado Durán pues mira a partir de ese suceso que nos cuentas los jesuitas son restablecidos en México allá en mayo de 1816 de este momento en adelante aunque ya habían sido reinstituidos pasan por momentos de clandestinidad dispersión persecución pero aún así sigue creciendo su orden me voy a ir un poquito más para adelante a lo que fue la guerra cristiana porque aquí me encontré unos datos interesantes porque los jesuitas participaron en una parte de este movimiento lo señala un historiador que se llama Jane Mayer que estudió la guerra cristera y está bastante interesante su texto y los que llevan la batuta eran el padre Rafael Martínez del Campo y el padre Alfredo Méndez Medina estos estaban por el lado como más de la intransigencia ellos querían que se dejara dar la misa y por el otro lado estaba Ruiz y Flores que él estaba en Morelia lo que pasa después es que los obispos los primeros que mencioné mandan a dos padres jesuitas que hicieron un cuestionario muy tendencioso y que que hacía que en la opinión saliera que no quedaba de otra más que la intransigencia y Ruiz y Flores por otro lado mandan una carta a Roma acusando de lo tendenciosa que era esta encuesta lo que pasa es que los otros dos obispos después los jesuitas se adelantan y mandan su carta antes entonces otra vez la carrera de las cartas y llega antes la de los obispos que estaban por la intransigencia entonces después de esto es que ya se da el conflicto de la guerra cristera lo curioso es que no hubo jesuitas en la insurrección directamente o sea ninguno estuvo en el camino de las armas ni nada del estilo pero ellos si estuvieron participando súper activamente en las cartas en las reuniones luego encontré documentos de que hubo una reunión en 1926 que está en el archivo de la liga nacional de defensa de la libertad religiosa en donde los jesuitas estuvieran presentes y la liga les dice ustedes no estarían en contra de que nos lancemos a la lucha armada y los jesuitas responden ustedes estarían dispuestos a conseguir dinero con los ricos para armarnos para la lucha armada contestaron entonces la liga contesta que no y los jesuitas les dijeron lo vamos a pensar o sea ahí vemos este vayan a la guerra este vemos que se arman hacemos una comida y pues ya no se animan o sea vemos vemos claro vemos luego los jesuitos estuvieron apoyando muchos movimientos como el ultramontanismo que este después bueno y este tipo de movimientos antiliberales hicieron que también los expulsaran de los países bajos después fueron expulsados de Rusia España Francia entre otros la visión moderna de lo que pasó dice que esto tenía que ver más con un conflicto político y económico que con un conflicto teológico él para que tengan una idea de más o menos de qué trataba el ultramontanismo este fue el movimiento que eventualmente culmina con el concilio vaticano primero que es en el que se determina la infalibilidad papel infalibilidad papal entonces este apoyo incondicional al papa que tenían desde su creación culmina en infalibilidad infalibilidad papal disculpenme a inicios del siglo 20 el padre general es el alemán Franz Xaver o Xaver no sé cómo se diga y los jesuitas ascienden a un número de 15 mil en la primera guerra mundial el general Atopasa al polaco Wladimir Ledochowski que fue considerado un excelente líder y durante la primera guerra mundial los jesuitos estuvieron muy presentes en el campo de batallas como por ejemplo el paleontólogo y filósofo francés Pierre Teilhard Desjardins a ver que lo pronuncia vasco a ver era como me compite a ver pronuncialo vasco Pierre Teilhard no sé Desjardins tendría que leerlo tendría que leerlo no interrumpas por favor perdón perdón que puedo mandar un saludo adelante no no tú ya no tienes crédito bueno este güey Teilhard Desjardins él intentó en el campo de la biología dar una visión única de la evolución en la que intentaba conciliar la ortodoxia religiosa con lo que decía la ciencia sobre la evolución pero eso hizo que pues del lado de la ciencia nadie lo tomó en serio y del lado de la religión no fue muy querido entre 1914 y 1919 él él está como camillero en este en la primera guerra mundial y también encontré un personaje bastante interesante que se llama Rupert Mayer él nace en la Alemania imperial de 1876 y él él decide ordenarse por los jesuitas el problema que tiene es que para este momento en la Alemania imperial no había no había jesuitas entonces él tiene que salir se va a Francia para para estudiar con los jesuitas y ya que es ordenado ya vuelve a Alemania él sirve en la primera guerra mundial como capellán se alista del lado de los alemanes a pesar de haber estado exiliado del país por jesuita en los pasó por los frentes de Francia Polonia y Rumania y se cuenta que la entrega que tenía para los soldados era absoluta que era tanta que en varias ocasiones llegaba él a salir de las trincheras para intentar rescatar heridos en diciembre de 1915 el padre Mayer fue el primer capellán que obtiene la cruz de hierro de primera clase por su valentía y el reconocimiento de su labor con los soldados en las trincheras con el octavo regirio en viento la cruz de hierro era la condecoración más alta que podías obtener en el ejército alemán en ese momento en diciembre de 1916 pierde una de sus piernas como por una granada y bueno pasa por distraído no 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 primero o sea primero se la cortó la granada y ya después la perdió porque se lo llevaron si tampoco era de ningún interés o sea ok él después de esto pasa a la retaguardia y regresa de la guerra ya después de que pierde te hago una pregunta te hago una pregunta adelante vos supones que si las piernas no las tuvieras adheridas al cuerpo podrías llegar a perder una voz no sé son muy grandes y las necesito para moverme eso eso es cierto eso es cierto pero podría ser que tardes un rato en encontrarla en tu cuarto sí bueno no porque como es el vacío del caos resalta mucho estarían ahí está bien perdón me parecía importante para el episodio sí como llevamos poco hay que meter algo de relleno él estaba convencido en 1923 que el partido nacionalista en Alemania no era cristiano y se pronunció en contra incluso participó en un debate que se tituló puede un católico ser nacional socialista y gracias a esto empezó a ser perseguido por los nazis nazismo entonces es encarcelado luego pasa un campo de concentración los nazis temen que se vaya a convertir en un mártir y lo regresan a estar encarcelado hasta que cae a Alemania y él regresa a Múnich donde es recibido como un héroe ya después pero vos sabes que sí sí perdón pero los los nazis ejecutaron a muchos jesuitas fusilaron y murieron no él supongo porque era una autoridad es que él era famoso él al regresar de la primera guerra mundial por sus hazañas en el campo de batalla era muy famoso y tenían mucho mucho miedo de que se fuera a ser un mártir claro pero muchos jesuitas fueron combatieron el nazismo y fueron ejecutados por los nazis sí 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 y bueno y además combatieron otro sabor de fascismo del que ahorita vamos a hablar y qué creen esto unos años después allá en 1980 le llamó la atención a un amigo del podcast juan pablo segundo te quiere todo el mundo juan pablo hermano eres mexicano agárramela con la mano no no pendejo porque si te la agarra güey y bueno para dársela a uno de sus amigos no porque estoy muy viejo y bueno pues es este en 1980 juan pablo segundo da una humilía dedicada a este personaje y en 1987 ahí es cuando lo beatifican ahora otra de las contradicciones horribles del sorete de juan pablo segundo que es que en 1980 mientras él está reconociendo a este tipo están asesinando jesuitas en el salvador sí porque se oponían a la dictadura sí y no hace nada que ya lo hemos visto en el episodio de juan pablo segundo él no hace nada mientras están asesinando jesuitas en el salvador porque a él consideraba que el gobierno del salvador combatía el comunismo para mí fue una movida como de publicidad como miren si estamos del lado de los jesuitas porque estamos canonizando a este probable es probable lo que pasaba antes de que llegara esto de juan pablo es que la desigualdad social que existió durante la revolución industrial hizo que la compañía de jesús cuestionara su forma de relacionarse con el mundo entonces empezaron a volver como a esto de lo que ellos como ellos veían ayudar al pueblo y los intelectuales jesuitas abordaron la cuestión obrera y desarrollaron el concepto de justicia social sentando las bases para la futura lo que iba a ser en un futuro la doctrina social de la iglesia mira en el contexto de las convulsiones políticas de principios del siglo 20 y las dos guerras mundiales ellos oficialmente como orden iban a mantener una relación ambivalente con los los fascismos europeos pero vamos a ver como ahorita con este mayor y con otros ejemplos como en realidad en muchos lugares se pusieron a luchar en contra de estos regímenes por ejemplo con la resistencia con los nazis en España fueron readmitidos por Franco pero después lucharon contra él y así tenemos así tenemos varios ejemplos al final de los años 60 se evidenció la crisis interna que se vivía en la iglesia católica entonces con el objetivo de renovarla el papa Juan 23 convocó en 1962 el concilio vaticano segundo y ahí se toman varias decisiones que que vieron que dieron respuesta al deseo de aguiomamiento que es actualización en italiano según lo encontré ayornamiento ayornamiento pero es con doble g no es ayornamientos bueno te creo este hubo estuvo bastante polarizada pero en última instancia triunfa el bando progresista y es que la iglesia se decanta más por lo que se iba a conocer después como la teología de la liberación lo cual ya después a Juan Pablo segundo pues le caía en los huevos porque era algo que iba totalmente en contra de lo que él quería lograr en este contexto la orden es cuando más crece hasta el momento a mediados de los 70 llegó a tener más de 36 mil miembros repartidos en todo el mundo y en este marco es elegido como padre superior el jesuita vasco Pedro Arrupe que el profundizante hizo aún más en el giro progresista en esos años los jesuitas se opusieron a las dictaduras en Argentina Chile Colombia Nicaragua Honduras y El Salvador y llegaron a participar incluso en los movimientos revolucionarios guerrilleros entonces ahí si es cuando llega Juan Pablo segundo en el 78 porque cambia totalmente la relación que tenían los jesuitas con el papa básicamente los corre para favorecer a gente como Maciel o como el Opus Dei más conservadores y más adeptos a sus obsesiones anticomunistas entonces después de esto pasa algo muy cabrón en 1981 el padre Arrupe que había estado luchando por conciliar los objetivos jesuitas con el Vaticano sufre de una embolia que lo incapacita entonces nuestro amigo Juan Pablo aprovechó el momento de debilidad de la compañía e intervino en el proceso de elección del nuevo padre general y nombra de forma unilateral al anciano jesuita conservador Pablo Deza como delegado personal y le dio poderes plenos en la orden o sea puso a él al líder que quería y pues esto a los jesuitas no les gustó nada pero es algo que solo duró dos años pero si fueron dos años que tuvieron a un conservador de líder y que los incapacitó un poco después es elegido el Vaticano permite nuevamente las elecciones y se elige al padre Colbenbach que era un sacerdote ¿se llamaba así güey? pues bueno Colbenbach no sé Colbenbach o Colbenbach algo por el estilo un personaje un killer de videojuegos y bueno este neerlandés estaba alejado de la teología de la liberación entonces al final Juan Pablo segundo gana porque ya la cabeza a pesar de que ellos ya habían hecho sus propias elecciones la cabeza de la institución estaba alejado de los ideales que a él le 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 cagaban la madre exactamente después en el 2005 muere Juan Pablo segundo para para beneficio de todo el mundo y viene su sucesor el alemán Benedicto 16 pero la cosa no cambia mucho para los para los jesuitas hay un hay un una elección nueva y se elige a otro superior que estaba en la misma línea de arrupe entonces se empiezan otra vez las tensiones con Benedicto 16 pero en febrero de 2013 sucede un hecho histórico el Papa Benedicto exactamente renuncia por este falta de fuerzas estoy haciendo comillas en el aire no sé Juan Pablo no se podía ni poner la sotana y este guacho sigue vivo no ahí sigue ahí anda cotorreando el güey 150 años tiene entonces con la renuncia de Benedicto 16 bueno esto se da porque la iglesia traía varios escándalos en los que en este podcast ya hemos hablado está el de Boston está todo lo de Maciel entonces todo esto sale a la luz hay filtraciones de documentos la iglesia queda muy mal parada y con todo esto parece que sucede lo más improbable 25 años tras la intervención papal en la compañía y 200 años después de su disolución el cónclave eligió al primer Papa Jesuita de la historia el señor Bergoglio que hay que hablar mucho de él que es siento que hoy hemos tocado varios temas en los que deberíamos dedicarles un capítulo entonces creo que Francisco va a ser uno de esos que Francisco va a tener su propio capítulo el en teoría el primer Papa después de haber sido los Papas Negros durante gran parte del tiempo después de haber sido prohibidos y todo por fin tuvieron un Papa y además perdón además americano con toda la ingeniería que habían tenido argentinos en América bueno sí pero digo sí trato de no hacerme cargo mucho de eso pero lo que digo es con la influencia que tuvieron en América el jesuita no sea europeo sino americano me parece muy muy trato bueno es que los argentinos son como los europeos de América eso también porque vienen de los barcos porque vienen de los barcos sabemos decir a Shornar por ejemplo a diferencia de otros anfitriones y bueno lo que encontré es que pues esto fue más un cambio cosmético que otra cosa para poner un líder que pareciera que viniera de esta corriente más enfocada al pueblo y pues eso es algo que veremos en su respectivo capítulo yo quiero dar algunos datos porque si no parece como que estuvieron en decadencia en todo ese tiempo todavía los jesuitas están presentes en 120 países hay alrededor de 20.000 padres jesuitas distribuidos en África el 7% 16% en Estados Unidos 15% en América Latina 20% en la India 28% en países asiáticos que no son la India y el resto en Europa o sea sigue siendo gigante la distribución de los jesuitas en el mundo incluso Bobby vos tenés un caso que me parece que está buenísimo sobre la India respecto de los jesuitas en la actualidad como para cerrar el ciclo de la llegada de Francisco Javier a la India me parece que está buenísimo ese caso si justo me encontré porque por sugerencia tuya el caso del jesuita Stan Swami de 84 años que fue encarcelado desde el 9 de octubre de este año creo que de este año no me parece no del 2019 se lo acaban de meter al tambo yo lo tenía cómodo hace dos semanas debe ser la actualidad herejes herejes es actualidad punzante noticia de última hora noticia de última hora en 1814 si encontré el caso del jesuita Stan Swami de 84 años que fue encarcelado en la prisión de Taloha en Bombay por defender los derechos de los pueblos indígenas y falleció en el hospital Holy Name en Nueva Delhi también a qué edad lo metieron al bote no lo mames y bueno pero es que eso fue eso fue el objeto del escándalo en la India porque era un tipo muy querido que protegía a las poblaciones en la India más desposeídas y le aplican una ley antiterrorista al cura este jesuita acusándolo de ser común de parte de un partido comunista prohibido le inventan una causa a los 83 años lo meten preso organizaciones internacionales de derechos humanos piden su liberación no lo liberan y termina muriendo preso el tipo por hacer lo que hacían los jesuitas básicamente pero el problema es de los jesuitas es que no solo hacen lo que hacen los jesuitas sino que también hacen lo que hacen los católicos y no había abusos no podía ser sin abusos no podía ser a ver pues mira encontré que en España los jesuitas reconocieron 96 sacerdotes que cometieron abuses sexuales desde 1927 hasta la fecha y de los cuales se presume que abusaron de 118 víctimas 65 de estos acusados o de estos sacerdotes que reconocieron abusaron a menores y 31 a personas adultas en el 20% de los casos no había habido más de una víctima pero en el resto de los casos habían sido más por eso es que el número llega a 118 en Chile también aceptaron los abusos para 64 víctimas esto fue en 2020 y hoy me encontré una de esas historias para que se termine el capítulo bien amargo tengo el caso de Ricardo Legarda Vázquez que él fue alumno de su sacerdote y maestro Juan José Esquivias López su historia comienza a los 13 años cuando el el sacerdote lo llama cuando él estudiaba la secundaria para asistirlo en la misa y el sacerdote le dice te doy este puesto porque tú eres un niño muy diferente a los demás eres alto y blanco con facciones finas y eso resalta en el altar entre todos los niños morenos y bajitos después de eso el sacerdote empieza a abusar de él la primera vez que abusa de él él cuenta que le dijo no vuelvas a hacerme eso soy sacerdote y es pecado yo solo me dejé llevar por ti después de eso cuando cumple 14 las violaciones se repetían de 5 a 6 veces por semana hasta el año 2002 cuando la compañía de Jesús lo nombró vicerector de la universidad iberoamericana de Torreón en esa ciudad él continuó sus abusos él llevaba a este chico de viaje a Ciudad de México Guadalajara Puerto Vallarta Michoacán de hecho Ricardo intenta suicidarse pero pues obviamente no lo consiguió y la última vez que lo violó fue en el colegio ibero de Tijuana en diciembre de 2010 las depresiones lo llevan a buscar ayuda y empieza a ir a terapia finalmente el 12 de agosto de 2015 rompe su silencio y decide escribir una carta a Francisco Magaña a Viña provincial de los jesuitas en México para denunciar los abusos sexuales continuados cometidos por el padre Esquivias en la parroquia de San Francisco Javier en Chihuahua lo que pasa después es que los jesuitas le piden por caridad cristiana discreción para que nadie se entere del caso y solamente cambiaron de sede al sacerdote después negociaron la renuncia y este chico cuenta que le condicionaron la beca que él recibía para no hablar del caso vuelve a denuncia él lo denuncia con las autoridades en una primera instancia la demanda no procede porque se dice que había prescrito pero derechos humanos intervino y bueno ya iba la demanda y se ha descubierto que este sacerdote tuvo 12 víctimas más y algo que me dejó un terrible sabor de boca por lo cual se los comparto le dijo Jaime Federico Porras Fernández quien era secretario de la compañía de Jesús en México y directivo de la Universidad Panamericana lo siguiente lo único que podemos hacer por ti es pagarte la terapia psicológica verga entonces o sea que un poco más de lo mismo y recuerden amigos no importa qué tanto se hagan los buenos los católicos los sacerdotes católicos o son violadores o son encubridores o son de los que callan está culero ¿no? sí ya tenemos como que una armadura para eso ¿no? no pero vos sabes que en este caso en particular a mí me choco un poco más me pasa al revés y me jode un poco más si bien son menos casos no importa porque un solo caso ya es mucho más de lo que debería haber e insistimos de nuevo lo que hablábamos de cómo debería estar la asistencia psicológica cuando ingresan que debería ser por parte del Estado no de ellos mismos ellos no deberían administrar el juicio de la salud mental de quienes entran a sus instituciones pero en una institución como los legionarios de Cristo que nació para hacer el mal porque es evidente como el Opus Dei o como muchísimas que hemos visto es como una mancha más pero en esta cuando vos ves que lucharon por pueblos originarios que y vos decís y termina ocurriendo lo mismo y terminan protegiendo lo mismo como suena más todavía más desesperanzador de decir o sea la única solución es que no exista ninguna de estas instituciones porque si vos decís en una que luchó contra cosas tanto más fuertes y tanto más poderosas no pueden proteger a los chicos de ellos mismos y en realidad es que te das cuenta de que de vuelta lo que importa es y todo lo que hicieron es por un ejercicio de poder porque termina pasando lo mismo pero pero bueno nada que interesante todo el capítulo me encantó aprendí un montón de jesuitas esta semana y la verdad que me di cuenta que no sabía nada de una institución o de una de un grupo tan poderoso y que tiene nada menos que al papa no así es está está fuerte está fuerte la historia pero ahí está amigos y la verdad es que lo que tienen que saber ustedes allá en casita y en la oficina no saben la cantidad de cosas que le tuvimos que recortar a este episodio de cada una de esas expulsiones de diferentes revoluciones que fueron expulsados es una historia completa de la cual hay libros y libros entonces no se queden con lo que les dijimos aquí vayan y lean si es que les interesa el tema porque está muy muy bueno tú Durán algo que quieres agregar no no pues que les que puedo agregar más y ya hubo mira ya hubo conquistas ya hubo educación ya hubo expulsiones ya hubo violación ya hubo abuso sexual ya que agregas güey es un poquito más de lo mismo de toda la mierda que ha sido la iglesia católica y sus diversas brazos sus diversos brazos de para captar fieles no si no no hay mucho más que agregar ya la raza ya sabe este es triste a veces en parte alentador en parte fue alentador y acabamos con un muy mal sabor de boca porque vuelve lo mismo lo que importa no es bueno si importa pero lo grave del asunto no es que haya una persona que abuse de menores eso hay en todas partes lo que es duro es que una institución dedicada que pretende dedicarse al amor al prójimo termine siendo la protectora de este tipo de personas bueno y que tantas escuelas tienen además porque es una característica especial la cantidad de escuelas que tienen pero bueno buen laburo muchachos que más tenemos para decir robert pues miren amigos tenemos más programas además de herejes el podcast que es este programa que usted ya conoce que sale los domingos en video a las 10 de la mañana en el canal de chavos banda en el canal de chavos banda es correcto entonces para ver este contenido suscríbase a chavos banda para ver el otro contenido que tenemos suscríbase a herejes el podcast en youtube o en cualquier plataforma de podcast que se llama sin libros en ese programa hacemos unas entrevistas muy muy ricas entonces vayan checarlas tenemos una temporada exclusiva en podimo que creo que no sé si ahorita todavía pueden alcanzar la promoción o no pero vayan todavía si están viendo el estreno todavía le quedan unos días si no es 27 de noviembre cuando está viendo este episodio le quedan unos días y si no métanse a nuestras redes que seguro alguna novedad hay al respecto como también hay novedades sobre roast y revisión que pueden ver el primer episodio en nuestro canal y que algún ratito les vamos a mostrar de los próximos que van a ser exclusivos para Cucurrul en su integridad pero algún pedacito algún adelanto van a poder ver en nuestro canal cuando se haga porque no queremos que se pierdan a Larva que es maravilloso y hermoso y también hicimos un cambio en el pre-show ahora los pre-shows todos los jueves son en vivo para todo el público pero tiene truco solo lo van a poder ver los que no son patreons cuando salen vivo después va a quedar la grabación exclusiva para Patreon y si ustedes son patreons y si no suscríbanse entran los días previos al pre-show y nos hacen las preguntas comentarios que quieran y van a tener prioridad en la lectura más allá de que leamos el chat la prioridad la van a tener las preguntas que dan los patreons y les repito el vivo va a ser para todo el público pero después queda solo para patreons es correcto y bueno creo que eso es todo nada más nuestras redes sociales estamos como herejes guión bajo el podcast en instagram herejes p en twitter herejes el podcast en facebook cada uno de nosotros está como corsario punto reje pasco punto reje bobi punto reje y listo creo que es todo no sí sigan a las libres pecadoras que hacen un trabajo enorme por nosotros nuestro merch sigan a stay metal 666 o métanse en el mail que está por ahí y lo pueden comprar y yo no tengo nada más para decir me quiero ir a comer algo ahora sí es todo bueno pues si no queda nada más cargar este fue otro domingo de no ir a misa escuchar herejes el podcast muy bien venga la música